¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y además, cuando nos privan de una facultad, otras se agudizan a modo de compensación. ¡O no, doctor Miranda! ¡Paulina! 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 Es que... ¡Paulina! ¡Paulina! Usas tu fuerza física superior para imponer tu punto de vista. Paulina, te advierto que lo que estás haciendo es muy grave. Irreparable, ¿eh? Sí, irreparable. Puede ser irreparable. Prober, doctor Miranda, yo le ruego... No te atrevas. No te atrevas a pedirle perdón a esta mierda humana. Desátalo, Pau. Desátalo. No. Entonces, yo voy a desátalo. Paulina, desátalo. Paulina. Pero, Paulina, ¿cómo es que estés así? Estás irreconocible, Paulina. Explíquele a mi marido, doctor Miranda, ¿qué me hizo usted para que yo estuviera tan loca? Paulina, ¿me puedes decir de una vez qué es lo que piensas hacer? No, yo. Los dos. Lo vamos a juzgar, Gerardo. Vamos a juzgar al doctor Miranda. Tú y yo. O lo va a hacer tu famosa comisión investigadora. Por favor, tratame de tú. Prefiero tratarle de usted, como si fuera mi cliente. Va a facilitar mi tarea. Déjeme que le ayude. No tengo hambre. Está loca. Perdene, Gerardo. Pero su señora... ¿Para el pan? No. Gracias. Me va a matar. Bueno, si, a menos que usted confiese, lo va a matar. Mire, Gerardo, yo soy un hombre tranquilo. Yo que me gusta es quedarme en mi casa. Sentarme frente al mar. No molestar a nadie. Ler un buen libro. Escuchar música. Schubert. Schubert no tengo por qué avergozarme. También me gusta Mozart, Vivaldi, Talimán. Mira, te toca a ti. Sacarme de aquí. Lo sé. Pero ella me ha prometido que basta con una confesión tuya. Así que, tienes que inventar algo. Si no, ella no va a perdonarte. No tiene nada que perdonarme. Yo no hice nada y no voy a confesar en nada ni colaborar en nada. En nada, ¿entiendes? Díselo. ¿O acaso eres incapaz de poner orden en tu propio hogar? Mire, a los locos con poder, hay que consentirlos, doctor. Y, además, creo que entiendo esa necesidad tuya. Porque es una necesidad que tiene el país entero. La necesidad de poner en palabras lo que nos pasó. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Tú le crees. ¿No es cierto? ¿Crees que yo soy culpable? Pero, si yo te creía culpable, ¿estaría yo aquí tratando de salvarte? Estás confabulando con ella. Desde el principio. Ella es la mala y tú el bueno. Pero, ¿qué quieres decir con eso, con...? Repartiéndose los roles en el interrogatorio. Ella es la mala, tú el bueno. Y después, el que me va a matar eres tú. Es lo que haría cualquier hombre bien nacido. Aquí le hubieran violado a la mujer. Es lo que haría yo si me hubieran violado a mi mujer. Así que dejemos de farsas. ¡Te cortaría los huevos! ¿Dónde vas? Te voy a buscar el revólver y te voy a pegar un tiro. Pero, pensando bien, voy a seguir con tu consejo y te voy a cortar los huevos, fascista desgraciado. Es lo que harían los verdaderos machos, ¿no? No como yo. Yo soy un pobre abogado que defiendo al hijo de puta que es tu mierda a mi mujer. ¿Cuántas veces, ah? ¿Cuántas veces te la acolíaste, ah? Gerardo, yo... Nada de Gerardo aquí. Es ojo por ojo y diente por diente aquí. ¿Ah? ¿O no es esa nuestra filosofía? Era una broma. Era solo de... ¿Para qué asofiarme las manos con un maricón como tú? La llamo ahora mismo que ella se dé el placer de volarte los sesos de un balazo. No las llames. ¡Gerardo, tengo miedo! ¡Gerardo, tengo miedo! Estoy pendiente de miedo. ¿Qué va a decir? La verdad, que no quieres colaborar. Le estoy pidiendo que salve la vida de un hombre inocente, señor Escobar. Usted me cree, ¿no es cierto? Sabe que yo soy inocente, ¿no? ¿Tanto le importa lo que yo piense? ¿Cómo no me va a importar? Usted es la sociedad, no ella. Usted es la comisión presidencial, no ella. ¿Dónde vas? ¿Quién me vas a decir? ¡Gerardo! ¡Gerardo!